Estamos conformes con la sentencia que confirma la sentencia que fuera dictada oportunamente respecto de esta persona, se lo condenó a 7 años, así que si bien un poco menos de lo que habíamos pedido nosotros no presentamos ningún tipo de recurso, creímos que la pena era acorde al hecho que se había llevado a juicio y ayer fue confirmado por el Tribunal de Impugnación, así que sí, estamos contentos. Pueden recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia y posteriormente pueden presentar recurso extraordinario, eso quedará a disposición de la defensora, que es lo que hará, seguramente van a presentar recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, tiene un plazo de 10 días para presentarlo. La sentencia salió acorde a lo que era nuestra teoría del caso, lo que supuestamente había pasado, se confirmó en primera instancia, en segunda instancia, así que sí, por lo pronto sí, es una sentencia obviamente que no está firme, pero bueno, ya tenemos una confirmación del Tribunal de Impugnación que no es menor, digamos, al hecho que fue investigado y que fue llevado a juicio. En un principio, al inicio de la investigación, sí, se solicitó la formalización, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, el juez entendió en su momento que no era aplicable la prisión preventiva, sino una medida un poco más favorable, si se quiere decir, al imputado y se dictó la prisión domiciliaria. No obstante ello, bueno, la investigación continuó, se llevó a juicio, una vez que tuvimos una sentencia, en primera instancia la Fiscalía solicitó un reexamen a los fines de que esta prisión domiciliaria se modifique a prisión preventiva, no se le hizo lugar, posteriormente en lo que respecta a este pedido de reexamen, presentamos un recurso de impugnación al Tribunal de Impugnación, no estoy hablando sobre la cuestión de fondos, sino sobre lo que es la medida de la prisión domiciliaria. Tampoco se hizo lugar al recurso de impugnación presentado por la Fiscalía, así que ya teniendo una segunda instancia, es decir, una resolución por parte del Tribunal de Impugnación sobre sí la cuestión de fondo, es muy probable, lo hemos estado hablando, pero es muy probable que la Fiscalía presente una nueva solicitud de reexamen para que se modifique la prisión domiciliaria que hasta el momento se encuentra cumpliendo el imputado en prisión preventiva. El fundamento básicamente radica en eso, en el peligro de fuga, porque en peligro de obstaculización ya a esta altura no hay porque ya se hizo el debate, es decir, peligro en cuanto a la prueba hoy en día no hay, el único peligro por el cual podríamos fundamentar la modificación es en el peligro de fuga.